Considerada la meca de la industria zapatera nacional, León Guanajuato enfrentó desde finales del siglo pasado graves crisis que amenazaron su antigua prosperidad hasta arrinconarla a niveles de mera supervivencia, especialmente por la falta de crecimiento de la economía interna y la competencia de calzado manufacturado en China. La crisis repercutió no solo en la industria zapatera, sino también en las empresas proveedoras de insumos, como los fabricantes de ormas que inciden en la calidad de los acabados del calzado. La empresa Ormas Ersan experimentó un auténtico proceso de aprendizaje, innovación y transformación al incursionar en nuevas áreas de oportunidad sin abandonar el mercado del zapato. Esta empresa nació en 1935, en esa época se hacían las ormas de una manera muy artesanal, a mano. No había maquinaria, no había nada, no había nada de tecnología. En 1960 empezamos nosotros a viajar, fue cuando empezamos la orma de plástico. Después de que estuvimos en todo esto adquiriendo maquinaria moderna para fabricar esto, pues vino el problema fuerte, duro del 94, la crisis más fuerte que ha vivido México. Todas las empresas de calzado, las más fuertes, se estaban cerrando. Se empezaba a poner el transporte colectivo aquí en León y nos dimos cuenta porque estaban poniendo unos delineadores de concreto armado que los quebraban los carros, que daban las varillas de fuera, era un peligro total. Fue entonces cuando la empresa Ormas Ersan decidió incursionar en la fabricación de señalamientos para proveer a la infraestructura avial, en una acción de emprendedurismo que los ha llevado a ganar el reconocimiento del Premio Nacional de Tecnología. Nosotros podemos fabricar esto, tenemos la máquina de inyección, tenemos el plástico y vimos el mercado pues muy grande, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos certificados del Politécnico Nacional, de SICA, del CETEC y del Departamento de Transporte de San Antonio, Texas, donde nos dieron los resultados de la calidad y resistencia de estos materiales. Todos estos certificados nos abrieron un poco el mercado. Fue muy difícil presentarnos nosotros ante las autoridades principalmente y decirles el plástico es más resistente que el acero. No lo podían creer, no. Tuvimos que presentar nosotros todos estos estudios para que ellos se fueran, que se convencieran. Actualmente y luego de casi 10 años de experiencia, Ormas Ersan exporta parte de su producción principalmente a Centroamérica y ha desarrollado innovaciones a partir de esquemas de vinculación con los centros públicos de investigación para generar nuevos productos como la boya activada con luz solar, que es un dispositivo que se carga con energía renovable y que es amable con el medio ambiente y el entorno urbano. El primer centro de investigación que vimos y consultamos fue el CETEC aquí de Guanajuato. Con ellos tenemos la plena seguridad que hay un convenio de confidencialidad en que no se les diga, porque esto está formulado, no es un plástico común y corriente. Lo tenemos protegido. Nos arribábamos, por ejemplo, con CETEC de Guanajuato, con ACID de México, presentábamos el proyecto y lo sacábamos en tiempo y forma de acuerdo al programa. Yo tengo aquí en la mano una boya. Está activada por energía solar. No necesita conectarla con los cables de la calle ni nada. Puede aguantar toneladas si no le pasa nada. Tiene doble función. En el día, amarilla, visible y en la noche, los LEDs. Tiene una protección por dentro para el agua y esto fue lo que nos valió el Premio Nacional a la Innovación.